Te cargué en mis brazos lleno de emoción Y en menos de un segundo todo a mí cambió Te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo Todo cambió y de repente No cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, vuelvas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Todo cambió y de repente No cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, vuelvas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Princesa mía Princesa mía, vuelvas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Silent night ¡Holy night! ¡Holy night! ¡Holy night! ¡Holy night! ¡Holy night! ¡Holy night! ¡Holy night!